Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Azaro Mundial. Hoy jugamos de visitante, más visitante que nunca en Austria. El país donde todo pareciera estar perfecto, ordenado, inmaculado. La tierra del maestro Mozart y del padre del psicoanálisis, Freud. Hagamos ruido que a ellos no les gusta. Desajústense los cinturones que nos bajamos. Llegamos a Viena. Lo primero que le dije al presidente, digo, es jugar acá y te quedas mirando la montaña. Ellos pensaban que iban a estar en la casa donde nació y vivió Mozart. Yo creo que son esas ciudades para venir a retirarse. A los 60 años, tranquilo. Obviamente que tenés que tener plata. Bienvenidos al boliche vienes anti-COVID. La gente poseída con auriculares. Bienvenidos a Viena. Estamos yendo al Palacio Belvedere. Viene el tranvía, nos subimos y nos vamos al palacio. El príncipe Esteban necesitaba una casa de fin de semana, una casa veraniega o una casa para las fiestas. Y se armó este palacio chiquitito, ¿viste? ¿Viste cuando vos decís, bueno, el fin de semana me voy a la costa? Acá está el palacio que se armó el príncipe Esteban. Yo digo, esto es del siglo XVIII. ¿Cómo puede ser que se mantenga así? Y mi departamento, que es de hace cinco años, parece del siglo XIII. ¿Cómo pueden mantener tan bien las cosas así? Camisetas Nani, compra y vende tus camisetas de fútbol. Mientras sea original, no importa el año, Camisetas Nani te las compra. Y además te da el dinero en efectivo y en el acto. De la capital Viena viajamos a Salzburgo, donde nació y vivió gran parte de su vida Mozart. Todo bien con el maestro del clasicismo, pero hoy los protagonistas de la ciudad son el turco Zahid Liambay, que jugó en Olimpo, y Matías Vivaldo, sí, el hijo del flaco. Mati, turco, gracias por recibirnos en Salzburgo. ¿Qué hacíamos en Salzburgo? Cabimos acá, había escala y nos quedamos. Cabimos regalados acá, la verdad que es una ciudad hermosa. Hoy nos tocó un día espectacular, porque no muchas veces toca estos días. Pero bueno, hoy la verdad que tocó un día precioso. ¿Cómo es el austríaco, Mati? Buena gente, tenés como todo, ¿no? Sí, obvio. Después tenés un poco el austríaco que es más serio. Una cultura un poco más diferente, más protocolar. Nosotros capaz estamos más acostumbrados a juntarnos, el mate, el asado. Y acá capaz vas a un restaurante y, ¿viste? Pero ahora vos ves esto y decís, yo no quiero ni... Este para mí está pisando el verde y ya es un loco. Sí, acá hay. Una falta de respeto. Y es que yo están acostumbrados, son, viste, al orden, están todos muy estructurados. Y acá y nosotros, viste, ya te pisamos el patito, caminamos, chiste, hablamos, viste, nos reímos, vos saltas, todo y te miras, viste, un poco raro. También parte de adaptarse, ¿no? El churro cultural, pero que está bueno, tomás cosas y otras cosas capaz que uno puede también transmitir. Ya bueno, vamos pasear, gente. Gracias por recibirnos. Les voy a contar lo que me pasa cuando estamos en lugares así. Que no hay palabra que alcance, viste, para describir lo que vivís acá, lo que ves. Sí, esto la verdad es lo más lindo que tiene Sarburgo para mí de esto. Este puente, las vistas, esto es lo más lindo. Viene mucha gente acá, mucha gente de todo el mundo a conocer prácticamente este puente. Sí, yo por la duda no voy a poner un candado ahí porque vengo bien, viste. Ah, ¿es medio de rápida ese hubo? Sí, no sé, yo por la duda. Mirá, ahí está, mirá, ahí está la puente. Ahí están poniéndolo. Yo con mi novia acá no voy a poner ni un candado porque vengo bastante bien, viste. Claro. Dos años y medio, viste. ¿Tagiste el candado, Sol? Bueno, guarda porque hay que ponerle la valija. ¿Tú pensaban que iban a estar en la casa donde nació y vivió Mozart? En Bahía, ¿lo pensaste? No, no. En la cancha de Olimpo, ¿lo pensaste que iban a estar en la casa de Mozart? Yo te digo que cuando vino para acá me enteré de lo que era Mozart, acá más que nada, en Austria. Para los austriacos, un dios. Y más acá en esta ciudad donde nació, hizo todo. Pero pará, en el vestuario no ponen música de Mozart. No, yo agarro un palito y le empiezo a... No, pero por eso, no es que ellos... No, 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 como para los oros sería el tango. ¿Vos con el violín y con el piano, cómo te llevás? No, yo con la... Ah, vos la metés. La palmada, viste. Vamos. Acá el que el músico... Dale que arranca, ¿no? El músico, él... Él arranca del trencito. ¿Vos qué es lo que tocás? Porque yo soy muy malo con los nombres de los instrumentos. No, le meto ukelele, pero... ¿Ukelele? Sí. ¡Vamos a la blanda! Apagurarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, no eres busca muy bien, me gusta, le estoy contento, calma al viento. ¿Este es el timbre viejo, no? Para mí es el timbre, posta, ¿eh? No, aparte de lo que digo, el... A ver. ¿Le pegaba en la ventanita? Sí, mirá que es el timbre. Yo voy a entrar a la tienda, a ver si lo comproba. No, pues. ¿Sos jugador de fútbol profesional? ¿Sufriste una lesión en algún partido o en algún entrenamiento en los últimos dos años? Tenés derecho a cobrar una indemnización de tu aseguradora de riesgo del trabajo y sin involucrar a tu club. Asesorate con los mejores. Estudio Jurídico Poder Legal. Líderes en reclamos por lesiones deportivas. Asesoran hace 10 años a futbolistas de todas las categorías. No pierdas tus derechos. Ponete en contacto con ellos vía WhatsApp o por Instagram. Estudio Jurídico Poder Legal. Y es más, si tuviste algún inconveniente en tu trabajo, más allá de no ser futbolista, llámalos de mi parte que te van a poder dar una mano. Llegamos a la casa y al consultorio de Freud. Acá vivió hasta que tuvo que irse exiliado a Londres. Vamos a ver qué onda, porque llegamos al museo y a la casa del padre del psicoanálisis. ¡Qué diván mamita! Yo no entraba acá. No me podía hacer atender por Freud. No entraba. Todo bien con Freud, un fenómeno, pero el museo en sí es un choreo. 14 euros la entrada y tiene algunos objetos, tiene la mística, pero medio medio. Benegoni, hermanos, sociedad anónima. Demoliciones, excavaciones, movimiento de suelos, obras de hormigón, desde la espectacular obra en el río Salado hasta la demolición del elefante blanco en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Contactate al 5263-8025 o envía un correo electrónico a info arroba benegoni hnos.com.ar Benegoni, hermanos. Ya el presidente nos regaló la camiseta, ya tenemos todo, la pelota con la que se va a jugar el partido. Estamos en el estadio del BSK. En un ratito van a venir Matías y el Turco y nos van a contar cómo es el fútbol en la tercera división de Austria. ¿Cómo es ir a cerrar y tener esas casitas ahí? Tiene un aire a la cancha de Chaca, ¿viste? Tiene las casas de costado. Tiene un aire a la cancha de Chacarita. No, ahí. Tiene las casitas, por ahí hay una señora tomando el pie. Sí, por ahí una señora te saluda, ¿viste? Vas acá a un lateral, te saluda. ¿Te les pitajo en la cancha de Olimpo? No, acá que te saludan, ¿viste? Te sacan fotos. En la montaña de fondo vas a descolgar un centro y ves la montaña, los arbolitos. No, vos sabés que lo primero... Se le capó la pelota. Sí, gol. Están sacando del medio y vos diciéndole no, qué lindo que es el lugar. Lo primero que le dije al presidente, digo, jugar acá y te quedas mirando la montaña. Yo los primeros dos partidos me quedaba mirando, ¿viste? Pero fuera de juego te pones atrás y decís, mirá dónde estoy jugando. Sí, sí, a veces me pongo a mirar y decís, viste, también los primeros partidos, los primeros entrenamientos también. Una locura, mirá acá y decís, mirá vos lo que es. Digo, un placer. Trasando así una comparación, haciendo una comparación entre lo que es el fútbol argentino y lo que... porque vos jugaste en la A y jugaste en el Nacional B. ¿Cómo sería una tercera división de acá? Muy físico. La verdad que acá meten muchos gimnasios. Los entrenamientos son de muchos gimnasios, físico, están todos bien armados. Chocay, te duele. Te duele, ¿no? Viste, pero bueno, técnicamente no son como es el argentino. Quizás en Argentina encontrás jugadores más habilidosos que te encaran en uno contra uno y acá usan más lo táctico, lo bien parado, viste, buscar las paredes. Es otro fútbol. ¿Por qué el argentino se acomoda tan rápido afuera? Yo creo que, a ver, lo llevamos en nuestra cultura el hecho de acomodarnos. Bueno, primeramente porque estamos acostumbrados a vivir en un país en el que cada año pasa algo diferente, tenés que adaptar. Y tenemos una personalidad que para el extranjero, el europeo, que es un poco más estructurado, le cae bien el hecho de nosotros somos un poco más distendidos, disfrutamos mucho de la compañía. Nosotros llevamos el mate para todos lados, ya eso, ya es un mistero con el mate, primero terminan con cara rara porque te dicen, ¿qué es eso? Pero el hecho de compartir, del compañerismo, creo que eso lo notan y es algo que en la mayoría de los lados en los que estoy le gusta absorberlo. Full Express es el centro integral del automotor. Mecánica, cristales, chapepintura, cambio de aceite y filtros, neumáticos. ¿En cuarentena? Servicio de puesta en marcha de tu vehículo. Llama y vamos a tu domicilio. Boedo, Pompeya, Santelmo, Caballito y Tierra Santa. En Avenida La Plata, 1600. Full Express, cada vez más cerca tuyo. Llegamos al Parque Jembron. Lógicamente que mi alemán no es el mejor del mundo. Como verán, todo muy silencioso. El único que habla soy yo y en voz alta. Todo tan perfecto que asusta, diría. Ahora entiendo por qué leí en muchos portales de internet que Viena fue denominada la mejor ciudad para vivir del mundo. Con la mejor calidad de vida. Lo único que me hace un poco de ruido es... Esto es... Le falta el Kai en el medio o el Wilde en el medio y... Es una bandera independiente. Eso me hace un poco de ruido. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, es un lugar verdaderamente soñado. Otra que la Fontana de Itrevi. 20 centavos de euro está bien, ¿no? ¿Cuánto voy a tirar? ¿Qué es más? ¿Querés tener más suerte? No, eso es mentira. Vamos a pedir un deseo. El de fútbol me lo guardo para mí. Y voy a pedir que en 2021 siga Zaro Mundial. ¿Va? Se va a cumplir. Llegamos a la cima. Llegamos a lo más alto del parque. Acá está la glorieta, también construida por María Teresa. Y allá de fondo ven el palacio que es donde entramos. Seguimos en Zaro Mundial en Austria. Haber viajado por el mundo me autoriza a afirmar que los mejores muebles del planeta son los de Arcana. ¿Crees que estoy exagerando? Entrá a las redes sociales y después me contás. Además, te lo llevan a la puerta de tu casa. Relación, precio y calidad. Como a mí me gustan. Los mejores. Arcana Muebles. Encontralos en Instagram, arroba Arcana Oficial o en Facebook, Arcana Muebles. Bienvenidos al boliche bienes anti-COVID. La gente poseída con auriculares. La gente tiene conectada la misma música, lógicamente, que pasan los DJs. Y te das cuenta que están escuchando todas las mismas canciones porque la cantan. Esto es muy austria. Quiero contarles que Depi Forever, la empresa líder en depilación definitiva, cumple 12 años en Argentina. Y lo celebran con vos. 12.000 packs de depilación definitiva con 70% de descuento. Apurate, porque se van volando. Y vos, ¿qué estás esperando? Venía Depi Forever. Todos eligen Depi Forever. Yo ya elegí Depi Forever. Y vos, ¿qué estás esperando? ¡Elegí Depi Forever! Del boliche con auriculares, partimos rumbo al este para encontrarnos con Ignacio Poto Jauregui, que nació en Mercedes, jugó en gimnasia de La Plata y ahora vive en Innsbruck. ¡Vamos, Poto querido! ¡Hola, Flavio! ¡Vamos, lo redondo! ¿Cómo va? ¿Qué hacemos en Austria? Estamos acá, ¿no? Un poquito disfrutando. Pensé que nos íbamos a encontrar en Tandil, viendo a Luz de Solaris. No hubiese estado mal tampoco. No hubiese estado mal. ¿Qué onda, Innsbruck? Bueno, a mí me encanta. Para mí es una ciudad hermosa. No es ni muy grande, ni muy chica. Tiene lago, montaña, río. La verdad que a mí es una ciudad que me gustó mucho. ¿Y viven del turismo acá o tienen otro ingreso? La región, Tirol, por ejemplo. Sí, es una región muy turística. Una región muy turística. Obviamente hay otras, la gente tiene otras entradas, hay muchas fábricas también. Hay un montón de cosas, pero es una región que el turismo se vive mucho porque, bueno, por los centros de esquí, mismo también en veranos hay lagos, la montaña. Acá la gente hace mucho caminata para arriba de la montaña. Ah, senderismo. Sí, senderismo, claro, hacen todas esas cosas. Entonces, sí, hay mucho turismo. ¿Cómo se vivió el coronavirus acá? Porque ustedes están cerquita del norte de Italia. Sí, al principio fue, digamos, bueno, de Argentina. Todos sabían que era el norte de Italia el mayor problema. Y bueno, nosotros estamos a 30 kilómetros del norte. Acá fue, en ese momento, al principio, la provincia más afectada de Austria. Y la única que tuvo la cuarentena obligatoria, o sea, sin salir a nada. Creo que fueron cinco semanas de obligatorio. No fue, o sea... ¿No podías salir que al súper nada más? Al súper y a tu casa, sí, nada más. Del equipo de ustedes, como para tener una referencia, ¿cuántos pibes tienen cobertura médica privada? Bueno, sí, te diré entre tres y cuatro pibes, más o menos. ¿Todo lo demás público? Sí, sí, todo lo demás público. ¿Vos te jodés algo, vas a lo público? Público, sí, yo tengo... Te doy la garganta, vas a... Sí, sí, yo tengo... Yo, bueno, tengo público, que es lo que te dan... Se llama Icar, que es una tarjeta como la de obra social nuestra, como una obra social, que es pública. Que la tienen todo cuando tenés un trabajo, el del trabajo te dan la tarjeta y, bueno, te manejás. Si sentís que no necesitas, te manejás con eso, que la verdad que es muy bien. ¿Cuántas bicis, eh? Sí, acá la mayoría de la gente se maneja en bici y, bueno, tenés muchas facilidades con la bicisenda, con toda esa cosa. Además, no es una ciudad gigante y también le dan mucha bola a la ecología. Nosotros a veces, los que no jugamos al fútbol, nos creemos que la vida de ustedes es fácil, ¿viste? Van, laburan una horita y media, van a jugar al fútbol el fin de semana. Pero yo cuando hablo con muchos de los chicos que hicimos las notas en distintas partes del mundo, me doy cuenta de que detrás de eso que todos queríamos, que era jugar a la pelota, hay un esfuerzo tremendo, no solo por estar afuera, sino también por todo lo que tuvieron que vivir. Irse a jugar, en tu caso, por ejemplo, estabas en gimnasia, te tuviste que ir a San Luis, te tuviste que ir a La Pampa. ¿Cuánto hay de eso, de tener que resurgir todo el tiempo? De que hay que poner la otra mejilla y bancársela. Esa, por ahí, la parte que la persona que no está, no el futbolista, sino por ahí tu familia, tus más amigos, ven el esfuerzo que vos haces, pero después la mayoría de la gente no ven esas cosas. Y sí, bueno, atrás de un jugador hay muchas cosas perdidas. O sea, la mayoría, no quiero ser extremista, pero vos no tenés una adolescencia igual a la de una persona que no juega al fútbol por tu elección, que obviamente es tu elección y vos tenés que... ¿En qué, por ejemplo? Qué sé yo, cosas normales de los fines de semana, de salir, de juntarte, de quedarte mismo un día de semana tomando algo con tus amigos, porque al otro día tenés que levantarte a entrenar. Mismo, cosas normales, qué sé yo, que todos van, no sé, un ejemplo, viaje de egresado, cumpleaños de tus amigos, cumpleaños de 15 de tu hermana, que por ahí es una fecha linda para ir. Son todas cosas que la vas perdiendo, la vas perdiendo. ¿Te la perdiste? Sí, yo me perdí todo. O sea, todo lo que podía perder, me lo perdí. Hoy en día te puedo decir que lo volvería a hacer, porque bueno, yo después jugás al fútbol todos los días, vivís de lo que haces a Dios, vivís de lo que querés, te levantás todos los días y haces lo que más te gusta, entonces es algo que es un precio alto, el que cada uno pagará su precio, el que me tocó pagar a mí te puedo decir que fue un precio alto, pero obviamente lo volvería a hacer de nuevo, sí. ¿Todavía no conociste las carpas plegables de PEG? Son ideales para compartir con la familia, en la playa, en un camping con amigos o incluso para disfrutarlas en tu casa y armar un nuevo espacio en esta cuarentena. Ingresen a su Instagram, PEG-CARPAS o al Facebook, PEG CARPAS PLEGABLES. CARPAS PEG. Ahora podés disfrutar de todos los productos de No Tire Godoy en su e-commerce. Ingresa en notiregodoy.com.ar No Tire Godoy en su e-commerce. Tu casa no es el mejor lugar para entrenar, pero vos sos imparable. Ultra Vengue tiene doble acción contra el dolor, porque tienen aproxeno, un potente antiinflamatorio y lidocaina, que anestesia al instante. Para los que aman entrenar, no importa el lugar ni el riesgo. Vengue, incluso en estos tiempos, imparable contra el dolor. La Nación presenta Dragon Ball a todo color. Revivir las aventuras de Goku con la colección de la saga Z completa. Inédito lanzamiento, Saga Saiyajin. A solo 499 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscribite online. Pasan los años y las administraciones, pero nadie logra domar la adicción argentina por los billetes verdes. En noticias de esta semana, dólar, el culpable perfecto. ¿Por qué la crisis económica es apenas el reflejo de la desconfianza en el país y el gobierno? Críticas internas y el fantasma de la devaluación. Además, voodoo conducción. Estrena programa en la radio de Navarro. Y las famosas que cuentan cómo superaron sus trastornos de alimentación. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Suscribite llamando al 0810-333-0365. Llegó la promo invierno de Goicoechea. Nuevo envase a un precio increíble y sin efecto frío. Podés elegir Goicoechea Aceite de Almendras o Goicoechea Rosa Mosqueta. Sentí tus piernas humectadas, descansadas, revitalizadas. Con la nueva promo de Goicoechea. Ahora también, conseguilas online. Dejamos el centro de Innsbruck y nos fuimos a despertar de la siesta al mediocampista del Swarovski Tirol. Lindo departamento, pegó Poto. Pero muy floja la vista. Hola, Flavio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí, lindo. Tranquilo. Qué lindo barrio. ¿Estabas durmiendo? Recién me levantaba. Me iba a tomar unos mates. ¿Y acá? Sí, acá está lindo. Bueno, ahora que el sol deja ver, mejor, porque si no cuando está nublado por ahí no se ve, pero ahora la verdad que está lindo. Quiero que me señales hasta dónde llega la nieve de invierno. No, bueno, más o menos ahí enfrente son maíces, por la mitad de los maíces más o menos. Pasa la máquina y acá la salida de los autos cada uno tiene que limpiarlo, ¿no? Le toca una semana a cada uno. Pero sí, hay bastante nieve. Lindo el derpa. Lindo, sí, por suerte. Tenemos linda vista, por suerte. La verdad que acá es tranquilo. ¿Esto te lo paga el club o lo pagás vos con tu sueldo? ¿Cómo es eso? No, esto, bueno, sí, un poco y un poco. Es un arreglo del club que han estado otros chicos antes. Y bueno, me tocó acá. ¿Y el equipo es de la empresa Swarovski, de Cristales? Claro, o sea, la empresa es el principal sponsor del equipo. Bueno, entonces el equipo lleva el nombre de la empresa, sí. Swarovski. Swarovski, sí. ¿Y de quién es? De la familia de ellos. Es una empresa familiar, bueno, que está hace muchos años acá y es el principal sponsor del equipo, ya hace bastante. ¿Y el dueño es el presidente del club? Claro, bueno, sí, la presidenta del club es parte de la familia, sí. Ah, esta es una presidenta. Sí. Mirá que bueno. ¿Y vos hablaste con ella para venir? Sí, 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 bueno, sí. Por una relación de unos amigos de la familia mía y conseguí mostrarle mis videos y bueno, y así me gustó y me vine, sí. ¡Qué lindo eso! Sí, sí, sí. ¿Te buscaste vos tu oportunidad? Sí, bueno, a veces, viste, hay que buscar, yo me quería venir para acá, encontré la posibilidad y bueno, gracias a ella que yo estoy agradecido completamente, a ella que siempre, bueno, que me dio la mano esa y siempre me trató, la verdad que 10 puntos acá, entonces se me dio la posibilidad y bueno, no dudé y me vine y acá, acá estamos. Foto, bueno, gracias por todo, pero antes quiero que me digas, si tuvieses que robarles algo a los austríacos, quedarte con algo de toda esta experiencia, llevarte algo de lo que viviste, de la sociedad, de lo que fueran. Y bueno, la verdad que hay bastantes cosas, sí, de la sociedad que a mí me gustan y que son bastante ejemplares, pero bueno, sí, 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 tendría que llevarme algo de la sociedad. A mí me gusta ver a la mañana cómo los chicos van caminando, chicos de 5, 6, 7 años que van caminando solos al colegio y tienen esa independencia y andan tranquilos acá por la calle y no pasa nada, tienen seguridad. La verdad que eso es lo que más me gusta también acá. Gracias, hermano. Un aplauso. Te quiero hablar a vos, futbolero viejo. Vos sabés que un buen equipo se arma de atrás para adelante y que un buen bermú se arma con dos hielos, 70% de sinsano. Vamos, 70% de sinsano y soda. Si es de sifón, mucho mejor. Porque el fútbol tiene sus códigos y sinsano también. Busca el código de tu boteza y cárgalo en vuelveelfutbol.com.ar Podés ganarte. Abonos para ir a ver a tu equipo, camisetas de fútbol, pelotas, botellas, de todo. Preparate para la vuelta del fútbol con esta promo. Porque por suerte el fútbol vuelve y vuelve de la mano de sinsano. Vuelve el fútbol con sinsano. Es tiempo de mimarse un poco, de darse gustos. Tengo una noticia que te va a encantar. Distribuidora Borrachines ahora te lleva las bebidas a tu casa, a domicilio. Podés disfrutar de los mejores vinos, cervezas, whiskeys, destilados, a los mejores precios. Entregan en toda la capital y el Gran Buenos Aires. Obviamente cumpliendo todas las medidas de seguridad para cuidarte y cuidarnos. Seguilos en Instagram, Distribuidora Borrachines o visita la tienda en borrachines.com.ar Es tiempo de quedarte en casa. Nosotros te la llevamos. Distribuidora Borrachines. Un lugar, todas las bebidas. Un lugar, todas las bebidas.